Y de ello como que uno anda más como alegre y contento, ¿me entendí? Oye, tenemos un buen dato, hace un ratito Rodrigo Navia estuvo en el lugar y ahora nosotros te queremos contar que Olavo Importaciones tiene una gran invitación para que vayas a conocer la venta de bodega con las mejores marcas deportivas en una gran venta en Suractiva. Hasta el 31 de diciembre, Adidas, Nike, Polo, Puma, Skechers, Tommy, Fila, Panama Jack, Lotto, Converse y muchísimas más, con descuentos de hasta un 70% de descuento en miles de modelos en prendas, zapatillas, accesorios para hombres, mujeres y niños. Esta gran venta de bodega deportiva en Suractivo hasta el 31 de diciembre en horario continuado de 10 a 21 horas. Hola. Ah, oye, eh...